Vaya pintas más raras. Buenas días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy, como se anticipaba en el vídeo... En uno de los últimos vídeos voy a hacer mi wishlist de 2022 y futuro. Porque no creo que en 2022 me pueda hacer con todas estas cosas, pero bueno... Desear no hace mal a nadie. Estoy probando hoy como delineador blanco la sombra en crema, que no sabía si quedarme o no en el de Clattery. Que si no lo has visto, te lo dejo por tarjetas. Y la conclusión es que no. No me la voy a quedar porque no me ha gustado. Creo que más o menos se ha salvado. Aunque en sí el maquillaje está un poco extraño. Tendría que haber marcado el ojo con un delineador negro muy finito. Ya nos quedamos como está. El caso es que no, que no me lo quedo. Seguiré buscando y de hecho en mi weekly os comentaré qué delineador blanco querría pillarme para probarlo. Tengo aquí conmigo mi agenda... Bueno, no es una agenda. Mi libreta de Harry Potter. Y nada, vamos a empezar porque este vídeo va a ser muy largo porque quiero muchas cosas. Tengo tres categorías. Ni una, ni dos, ni tres. Sino tres categorías apuntadas que son objetos en general, ropa y complementos y maquillaje. De cuidado de la piel, no tengo wishlist. Quiero probar cosas, pero nada en concreto de decir quiero probar esto este año. Si acaso la cosmética de Fenty. Pero tampoco es que le tenga yo muchas ganas. Tendría que haber una ofertaza. El caso, vamos a empezar por la primera de las categorías que sería objetos. Llevo queriendo un montón de tiempo una impresora de fotos Polaroid como... así mejor. Como esta que enseño por aquí. Cuestan unos 100 euros y no es una cámara para hacer fotografías Polaroid sino una impresora porque yo normalmente hago fotos con el móvil. Entonces podéis utilizar e imprimirlas. Llevo con un alambre con luces colgadas en la pared muchísimos meses y todavía no tengo ni una santa foto Polaroid para ponerla. Quiero dos series que esto realmente he estado dudando de si quitarlo o no porque al final siempre hay otras cosas que me merecen más la pena pero realmente me gustaría tenerlas. Dos series de televisión que son mis dos series favoritas, vaya. Crónica Vampírica que dejo por aquí todas las temporadas. En Amazon está a unos 60 euros y Everwood que cada temporada está a unos 15-17 euros y tiene 4. Yo tengo ya la primera entonces solamente tendría que comprar la segunda, tercera y cuarta. Son mis dos series favoritas de toda la vida y no digo que sean buenas que Everwood sí, Everwood es muy buena. No quiero decir que sean las mejores pero para mí pues son mis favoritas. Entonces quiero tenerlas para poderlas ver cuando me dé la gana. Crónica Vampírica es una serie de vampiros etc, etc, etc. Tiene muchas temporadas y se le fue muchísimo la olla. No tiene nada que ver con los libros que me los he leído todos y desde el primer libro bueno ya para empezar los personajes no son los mismos pero desde el primer libro temporada de la serie ya las historias van completamente distintas. Te recomiendo las dos por separado. Tengo toda la colección ya de libros me encantan y también se le fue mucho la olla a la escritora pero uff. Y Everwood es una serie en la que un padre de dos hijos decide dejar de trabajar como cirujano e irse al pueblo donde quería vivir su difunta mujer el chaval adolescente Edward Edward ¿Cómo coño se llamaba? Ahora son mensajes de crepúsculo creo que no se llamaba así. Una maravilla el personaje y el actor me encantan y la hermana también lo hace bastante bien la chiquinina pasa muchísimas cosas durante todas las temporadas de la serie también adoro a la coprotagonista adolescéntica que después hemos podido ver en otras series que también me han encantado como Revenge o en Marvel entonces estoy muy contenta porque adoro a esa actriz y en la serie me gusta mucho me he enrollado demasiado con estas dos cosas tercera cosa palomitero un palomitero como este de aquí he estado a punto de comprármelo varias veces de hecho lo he tenido en Amazon en la testa para comprar varias veces pero al final nunca me animo lo he visto desde 70 y pico euros hasta 100 euros desde hace bastante a mi las palomitas que se hacen en el microondas no me entusiasman tengo un palomitero de aire que lo tengo en venta porque no me termina de convencer y desde que yo le regalé a mis amigos este palomitero que es de aceite estoy enamorada de uno así entonces ya le tengo hasta el sitio encontrado necesito este palomitero en mi vida después tengo apuntado dos juegos de Switch que estoy retomando más o menos la Switch y la quiero amortizar entonces voy a gastar más dinero en ella comprando mis juegos en fin querría hacerme con el Jackdown de 2022 pero dado que el 2021 casi que no lo he jugado ese no está en mi weekly he aceptado la realidad pero sí que tengo dos juegos que son dos juegos que ya existían no son nuevos como tal pero ya sabemos cada vez que sale una consola pues sacan el juego de nuevo por un lado está el Spyro iba a decir Spyro pero no es Spyro que nunca lo he llegado a jugar soy muy mala yo no creo que se me diese muy bien para pasármelo pero bueno yo lo quiero y por otra parte el Crash Bandicoot Crash Bandicoot me gustan mucho los que reeditaron que ya existían para la Nintendo Switch pero es que el otro día hablando con Cristo me dijo que había salido uno nuevo quiero ese nuevo ¿cuándo me los compraré? pues no lo sé amigos míos no lo sé y por otra parte he pensado en hacerme con el mundialmente conocido Animal Crossing sobre todo por el tener la necesidad de coger la Nintendo a diario y hacer un poquito de juego creo que no me termina de convencer entonces ese creo que no me lo voy a pillar por ahora prefiero pillarme los otros y jugar a fase e intentar pasármelo eso me convence más y por último en la categoría de objetos tengo un maravilloso Makuto para juegos de mesa ¿se puede utilizar las bolsas de Mercadona? pues sí la verdad perfecta y magníficamente se puede utilizar Cristolas utiliza mucho para traer los juegos aquí yo utilizo ese y otro tipo de Makutos que tengo pero me gustaría tener uno de verdad que tuviese espacio suficiente para llevar los juegos que yo quiera que los lleve protegidos que no le pase nada a las esquinas de las cajas y que esté tranquila en ese aspecto para llevármelo un día a casa de mis amigos o un fin de semana si me voy por ahí y el plan es jugar juegos de mesa que yo tenga mi mochila perfecta dedicada para eso lo tengo entre ceja entre ceja y ceja pasamos a la siguiente categoría ropa y complementos ahora que pasamos a esta ¿sería interesante hacer un vídeo reaccionando a mi weekly del año pasado? creo que muchas cosas al final no me las he terminado comprando otras a lo mejor sí o me las han regalado y demás también estaba pensando en hacer una reacción al vídeo de mis favoritos de 2020 no sé si hacerlo comentame si te parece interesante todo este razonamiento viene porque juraría que en la weekly del año pasado estaba una chaqueta de este tipo que por fin me hice con ella y espero que me dure mucho porque me ha costado una pasta así que estoy bastante contenta con haber logrado ese objetivo por fin ahora tengo apuntado una marrón que es el siguiente objetivo porque me cargué las negras y después me cargué las marrones cuando ya no tenía negra y no tengo la misma chaqueta marrón pues tengo una chaqueta de este estilo de cuero, piel en marrón por otra parte bueno tenía aquí apuntada una cosa que voy a tachar tenía apuntada pelucas me apetecía mucho cambiar de estilo de cabello sin tener que dejar el pelirrojo y mi pelo largo que lo quiero mantener todo este año porque tengo una boda y claro después de eso seguramente me pele muy corto pero hasta entonces no me quiero cambiar el cabello ¿qué pasa? que me compré una peluca estaba contenta con ella puedo dejar por aquí la imagen de cómo me quedaba tras el desastroso comienzo de año que he tenido económico porque Ruby la han tenido que operar dos veces tratamiento y sus muelas he devuelto la peluca he puesto a la venta varias cosas que tenía ahí pendientes desde hace tiempo entonces si de lo primero que me he desecho ha sido de la peluca no creo que me vaya al final a comprar más pelucas pero bueno estaban ahí no sé si pillaré alguna o no tiene que tener bastante cantidad de pelo porque yo tengo muchas cantidades de pelo y esconder mi pelo no se puede hacer fácilmente con una peluca muy pobre con esta ya me costó me tuve que poner el gorro sobre todo por la dimensión que a mí se me queda cuando yo me recojo todo el pelo entonces no sé es complejo no me parece que sea la persona más idónea para tener muchas pelucas económicas porque no es muy fácil para mí tengo apuntado un charm de Harry Potter yo tengo la Pandora siempre me quejo de que nadie me regala cosas para la Pandora casi no me lo he comprado yo pero bueno tengo mi Weasley para seguir aumentando la colección y a ver si este año pillo por fin un charm de Harry Potter hace ya un par de años o tres que salió la colección de Harry Potter en Pandora y todavía no he pillado nada y quiero algo por otra parte tengo unas botas planas negras altas de este estilo porque yo las que tengo altas tienen tacón y no siempre me apetece llevar tacón muchas veces me fastidia porque es como no quiero plano me gustaría seguir con las Weasley del año pasado que tenía unas botas o negras o burdeos no o verdes o burdeos del estilo que tengo blancas pues eso continúa en mi Weasley porque no he encontrado ninguna del estilo y es que las utilizo tanto ¿este año será el elegido? pues no lo sé estoy muy contenta porque a nivel de zapatos me hice con unas sandalias en verano de esta multicolor pasteles y demás y me he podido comprar por fin estas navidades unas zapatillas unas deportivas también combinando colores pasteles por todo el botín con un fondo blanco cosa que buscaba desde el invierno pasado y no las encontré pero ya sí por fin y por último en esta sección tengo tatuajes tengo muchos tatuajes no voy a explicar todas mis wheelies de tatuajes pero tengo ya claro sitio y diseño para cuatro de ellos pequeños otro que es un poquito más grande otro que me quiero hacer con Cristo en Canarias otro más que no tengo el diseño pero sí la idea y la persona con la que me lo quiero hacer otro más que tampoco tengo el diseño porque me lo haría otro tatuador tengo una lista de tatuajes bastante extensa dado que es algo no muy económico no sé si 2022 va a ser el año en el que me voy a hacer mucho 2021 ha sido una locura no me acuerdo cuántos me hice en la temporada de invierno o primavera pero verano y otoño ha sido una bestialidad me he hecho muchísimos 2 3 4 5 no sé me he hecho muchos así que ahora mismo tengo 18 por si te lo preguntas y por último llegamos a la categoría de maquillaje lo he tenido que leer esto está sustancioso bueno maquillaje y en martes vamos a empezar con dos marcas fijas en las que quiero bastantes productos NABLA ya he comentado alguna que otra vez que en la academia he probado NABLA yo ahora mismo tengo los polvos compactos para sellar y me he enamorado de muchos productos me he enamorado de la base que es muy ligera y tiene un acabado en la piel en mi piel precioso y no lo digo yo lo dicen mis profesoras y todas mis compañeras los polvos de broncear maravillosos pigmentan pero se gradúan súper bien estoy muy obsesionada con esos polvos en la academia coloretes de esa gama son alucinantes me encantan los iluminadores no me llaman tanto pero los coloretes sí y después tenemos la sombra genesty en crema que es Ana el baúl de Anouk no para de recomendarlos también juraría maricos calla y yo necesito la negra y la marrón o sea no pido más una marca sobre la que sí que tengo bastantes productos pero tengo entre ceja y ceja otra vez varios es NYX para empezar el delineador blanco Botti en su vídeo de favoritos low cost que sacaba 7 productos uno de ellos era el delineador blanco dice que le gusta muchísimo entonces me han creado ya la curiosidad por otra parte quiero el fijador de cejas transparente glue que tienen el fuerte 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 también me gustaría probar la prebase creo que es la de botecito azul que se asemeja mucho a la cristal de Huda Beauty las comparó Letty de My Crazy Makeup tengo muchísima curiosidad por probar el primer Max Mellow pero creo que se me lo pillaría en mini tallas porque dicen que huele muy bien entonces solo por eso ya quiero ver cómo es la experiencia y si es un primer básico que está guay o sea que está bien para diario pues perfecto también me mola ¿quería más cosas de NYX? yo creo que no que eso era lo que quería yo probar de NYX hablo muy bien del fijador y creo que nunca lo he probado pero fijadores tengo bastante entonces no es que estés en mi Weasley como tal voy a abrir la lista de Sephora a Miriam se lo pasé todo de hecho creo que va a ser mucho más fácil en Look Fantastic tengo varias cosas en la Weasley Weasley por una parte el bronceador en stick de Ylamascua me crea muchísima curiosidad y solo tengo bueno solo a ver que tampoco es que se necesite mucho más el bronceador en stick que tengo es el de Fenty y es completamente distinto a este entonces sí que me atrae y por otra parte tengo como no la base de Lottie que no para de recomendar María Urbay obviamente esa no es muy cara son 12 euros voy a aprovechar que una cosa que tenía en la Weasley obviamente lo que pasa es que no se puede encontrar mucho son los Heavy Metal los delineadores de Glitter o los de W7 que es el que ahora mismo llevo lo que pasa es que claro no se puede encontrar salvo el tono dorado con el pack de la Perversion cosa que no recomiendo porque no me gusta esa máscara la llevo hoy y vuelvo a decir que no me gusta y el tono azul que se encuentra en Look Fantastic cosa que estaría en mi Weasley si no fuese porque me lo he comprado ya porque ha sido el producto que ha elegido la ganadora del concurso del calendario vas viento entonces ese lo pillo a ella y de paso me lo he pillado a mi y ya vienen para casa y ahora si desde fuera tengo varias cosas por una parte tengo el lápiz de cejas de Huda Beauty que tiene un gupillón por un lado y por la otra parte tiene un lápiz normal no lo voy a pillar porque aquí empezamos ya con las cosas que van al calendario vas viento del año que viene si Miriam quiere que por cierto no lo he dicho amigas mías amigos míos si estáis viendo este vídeo en busca de alguna idea para regalarme mi cumpleaños por favor si vais a coger algo de maquillaje habla con Miriam para confirmar que no lo ha pillado nadie ni ella misma por el calendario por otra parte si son juegos de mesa que no lo he dicho esa es una sección muy importante mis juegos de mesa en la Weasley no lo voy a decir en este vídeo porque ya está disponible en el vídeo de casilla de salida que lo dejo por las tarjetas aunque los reyes ya me han traído algunos de esos juegos y se han sumado otros a la Weasley ya tendríamos que hacer una actualización de la Weasley Cristo y yo esto es un desastre una semana después si has algún juego de mesa lo que me quieres pillar por favor ponte en contacto con Cristo que va a ser que controle todo y si es cualquier otra cosa pues ponte en contacto con mi madre que va a ser a que lo controle todo como no tengo una pareja que controle el mundillo regalístico pues estas tres personas se aguantan por ser mis íntimos lo siento os quiero hay que quererme como soy obviamente el bronceador en crema bueno podrían ser varios pero uno de los más famosos que se ha hecho este año es el Tantour Contour and Bronzer Cream de Huda Beauty el tono fair obviamente me llama mucho que le voy a decir me llama mucho porque es bellísimo y a la gente les queda muy bien y la gente está muy contenta entonces yo lo quiero probar por otra parte el Water Jelly Primer de Huda Beauty lo tengo aquí apuntado que es el que comentaba antes que NYX tiene uno muy similar si tengo uno ya no me haría con el otro la verdad el colorete de la gama segunda piel el tono stay vulnerable cogí este tono porque es muy diferente a muchos de los tonos que tengo de coloretes en crema porque es un naranja muy vibrante pero realmente lo que quiero es probar el producto entonces si hay algún otro tono que venga mejor por lo que sea pues me animaría con el tono que fuese la verdad tengo 1500 paletas de Natasha de Nona básicamente cualquier paleta de Natasha de Nona me vendría bien de la mini estoy hablando yo ahora mismo tengo la nude mini nude y mini cendo de las grandes de las grandes sí que tengo alguna en mente con más prioridad me apetece mucho tener la glam porque es una paleta muy distinta a las otras que tengo son tonos más fríos más neutros y ahí ahora mismo tengo la bronze y la cendo la rosa obviamente que está por aquí la love me encanta porque son rosas pero claro tengo ya muchos rosas en la colección y después la viva viva palette que es la de ciento y pico euros de marrones neutrales esa me flipa me encanta me parece que tiene que tener una calidad asombrosa y ser una paleta estrella pero eso es una pasta por otro lado tengo en la weasley los glosses en la gama lil gloss bombs de fenty beauty tengo uno y había aquí un set que no sé hasta cuándo estará de otros dos tonos uno más marroncito y otro más rosa pues me gustaría tenerlos porque esos glosses me gustan muchísimo son muy agradables en el labio tienen un olor espectacular el brillo que aportan es muy bonito a chique chique además de la glam también tengo anotada la sunrise es muy bonita también tengo por aquí la base profilter hydrating joder mi inglés es muy malo longwear foundation de fenty beauty porque hablaba muy bien de ella como una base hidratante ligera media como mucho pero juraría que no tenía mucha cobertura y como estoy muy obsesionada con probar bases pues también la tengo bueno 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 charlotte tilbury otra marca de la que quiero un montón de cosas me gustaría mucho probar los productos de labios tanto los lápices que tienen muchísima fama porque eran los favoritos de alma como el labial típico en barra de toda la vida famosísimo de charlotte tilbury obviamente el bronceador es una maravilla también me ha gustado mucho cuando lo probaba en clase y la base light wonder la han utilizado en mi piel varias veces en la clase y también me alucina me encanta el acabado me gusta muchísimo como me queda no se me puede olvidar por favor de anastasia Beverly Hills el brow free styling lo quiero probar sí con mucha ansiedad sí y otra base de maquillaje o fondo de maquillaje como lo llama sephora es la hidromanic tinted glow de urban decay le tengo también muchas ganas desde el año pasado a ese producto se me ha olvidado una cosa de nabla que además el otro día alma me volvió a decir que quedaba súper bien y es el tinte para hacer pecas el freckle maker ese producto lo necesito en mi vida quiero probarlo total y absolutamente ah me gustaría mucho probar la marca de usa se está nombrando más últimamente la esponja es súper famosa y de los pinceles también están hablando muy bien así que tengo aquí anotado también que me gustaría probarla no tengo absolutamente nada de la marca y de esmaltes tengo aquí apuntado varias marcas que no quieren un producto en concreto quiero probar la marca neonail que todavía no he probado nada de ellos por otra parte didier lab también me gustaría mucho probarlo son esmaltes semipermanentes todos por cierto que no lo he dicho didier lab concretamente la línea macagons me encanta hay uno que parece en cookies oreo hay unos cuantos tonos que son muy bonitos tengo por aquí otro pantallazo de otra marca que se llama black nails high hybrid que la venden en maquillalia también me hace ojitos tenía aquí otra que es kinetics que de esas no he escuchado mucho pero también la tengo aquí bicheada por si la gente la empieza a probar mucho más y después de manicura 24 tengo unas cuantas cosillas los spider gel en el tono silver y el gold como comenté en el vídeo de la semana pasada ahora mismo tengo el blanco y los neones que los quiero utilizar más este año tengo por aquí el smarte permanente en el tamaño pequeño queen que es el número 271 neutral pero distinto a los que tengo ahora mismo el tono orchid que es el 080 miriam me mata porque todavía no lo tengo el tono brasil que es el 213 también me parece muy bonito el tono indian es precioso maldivas también lo tengo por aquí tengo un cac hay todos 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 están en mi weasley me encanta bueno todos menos los que tengo obviamente que es el azul y el blanquito lo enseñé en el vídeo pasado porque también son de mis favoritos el tono meli el tono meli en verdad tengo unos cuantos rojos y no los utilizo tanto no me tendría que hacer con el tono meli dark red obviamente es muy bonito el tono fairy es un morado súper súper morado es como el labial que llevaba en el vídeo anterior el pastel blue me llama mucho la atención porque creo que es incluso más claro que los azules que ahora mismo tengo obviamente el chocolate un marrón súper oscuro y el top flesh finish gel que es el top sin adherencia sin capa de inhibición en 2021 mi favorito ha sido el de himera nice pero no he probado muchos otros entonces me gustaría probar el de manicura 24 y el de muchas otras marcas como mínimo esa lo tengo bastante claro en mi mente si hago un pedido a otra página para pillarme un color de las que nombraba antes pues a lo mejor también pillaría el top de ese estilo que tuviesen para probarlo y con esto que no es poco doy por finalizada mi wishlist de 2022 creo que ahora mismo no me dejo nada y si me lo dejo pues tan importante para mí no será tengo algunas cosas ahí pendientes que me querría hacer con ellas pero son más por necesidad o practicidad que porque los desee así que esas no las voy a mencionar no sé que te habrá parecido comentame por abajo y además dime cuál es tu number one en la wishlist para 2022 dale a like si te ha gustado el vídeo compártelo con tus amigos y con tus amigas y suscríbete si no lo has hecho para ver vídeos todos los domingos yo me despido aquí espero que paséis una muy buena semana y nos vemos el domingo que viene hasta luego ¡Gracias!